Hoy en Noticiero Telemundo Atlanta le contamos qué sucedió en el primer congreso para la reforma migratoria en el este. Estuvieron presentes tanto políticos, republicanos como demócratas. Intensas lluvias ocasionan daños y accidentes de tráfico en el área metropolitana. Y se anuncia nuevo proyecto para mejorar la autopista 400. Noticiero Telemundo Atlanta. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 11 de junio del año 2012. A nombre de todo el equipo, les saludamos Judith Martínez y Jorge Buso. Así es, Jorge. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Y como las noticias no pueden esperar, comenzamos. Hace unas horas en el centro de la ciudad se reunieron personalidades de la política nacional, tanto republicanos como demócratas, para discutir temas relacionados con la inmigración indocumentada. Esto fue durante el congreso denominado Nuevo Consenso de Inmigración y Estados Unidos. Luis Estrada estuvo ahí y nos tiene los detalles. Básicamente lo que se tocó en este congreso es hablar sobre los daños económicos que han sufrido los estados que han pasado estas leyes anti inmigración indocumentada. También los daños que podrían sufrir aquellos estados que intenten pasarla. Pero hay que destacar la presencia de líderes del Partido Demócrata y del Partido Republicano de algunos estados quienes están a favor o en contra de una reforma inmigratoria, pero que han expuesto sus ideas. Hablamos, por ejemplo, con el fiscal general de Utah. Utah es un estado que ya pasó una ley parecida a la SB 1070 de Arizona. Esto es lo que nos dijo el fiscal general de Utah. Es un crimen, sí, pero es la responsabilidad del gobierno federal. En los estados nuestra responsabilidad es proteger al pueblo. La mayor parte, la gran mayor parte de los que están aquí sin documentos no son criminales. Como nosotros en la policía tenemos que enforzar las leyes contra los que están aquí sin documentos, pero son los narcotraficantes que están traficando a humanos en drogas y armas. El fiscal general de Utah, aunque él dice que se considera un republicano conservador, piensa que este no es el momento para que los republicanos se opongan a una reforma migratoria y que esto podría costarles el voto latino en las próximas elecciones del 6 de noviembre. Es un mensaje no solamente a los estados, también a los miembros del Congreso y a un Mitt Romney como el jefe de nuestra partida ahora. También hablé con el arzobispo de Florida, quien dice que las leyes anti-inmigración indocumentada le hacen mucho daño a la Iglesia Católica con el objetivo de ayudar a aquellos que necesitan. Bueno, yo creo que la Iglesia siempre estamos ofreciendo nuestros servicios pastorales a los inmigrantes y por supuesto no queremos que ninguna ley nos impide ofrecer nuestros servicios a los inmigrantes. Una de las figuras destacadas fue la presencia de Alberto González, exfiscal general de los Estados Unidos. Él cree que una reforma inmigratoria integral es la solución, no que cada estado haga su propia ley de inmigración. Por el lado local se puede destacar la presencia del diputado demócrata Pedro Marín, quien ve el lado positivo de esta reunión. En cuanto al tema de la inmigración, porque entonces estamos hablando con los dos bandos, son las que de verdad tienen interés en que la reforma migratoria se mueva hacia adelante. El director ejecutivo de Glar asistió también a la reunión, le llamó mucho la atención la presencia de miembros del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que se consideran conservadores. Hay gente que normalmente no se ha reunido, que es el ala conservadora republicana, pero un poco la más liberal de ellos, no es el partido del té, pero también dentro de los demócratas es la parte un poco más conservadora, menos agresivamente liberal. Los organizadores de este congreso dicen que no es la primera y última reunión que se realizará de esta magnitud, sin embargo la preocupación surge cuando la Corte Suprema de Justicia todavía no ha dado una resolución en cuanto al tema de la demanda de la ley SB 1070 de Arizona. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada. Gracias Luis Estrada, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia decidirá su posición sobre la SB 1070 de Arizona antes de que finalice el mes de junio.